Gracias Oruro Corinsal, trabajando con la fuerza de tus brazos Oruro Corinsal, trabajando con la fuerza de tus brazos No, que gane el mejor, la verdad que gane el mejor Yo también apoyo a Bolivia, estoy acá como 7 años Y solamente he querido que gane el mejor Corinsal SRL Presentó Eliminatorias Sudamericanas